Tenemos ya varios días con temperaturas elevadas por la tarde, sobre todo por la mañana, son bastante frescas. Bueno, en el centro de la ciudad estamos teniendo temperaturas mínimas de 21, 22 grados, las máximas están en el orden de los 34, 35. En los próximos días no va a haber cambios en las condiciones, a lo sumo puede haber algo de nubosidad a partir del miércoles o jueves, pero las temperaturas no bajan, no descienden, hasta mediados de la semana próxima, por lo menos, porque tenemos centros de alta presión, varios, que están instalados tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, y están generando una situación de bloqueo que no permite el avance de aire frío desde el sur. Pablo, ¿qué pasa con la humedad? Es un factor fundamental, porque si bien hace calor y las temperaturas así lo indican, es un calor bastante soportable comparado con otros días del año. Sí, bien dice el dicho, lo que mata es la humedad, y justamente en estos días se puede comprobar, porque a pesar de tener temperaturas de 34, 35 grados, no se siente tanto el calor, y es porque estamos con bajos índices de humedad, estamos con humedades del orden del 27, 30, 33% a la hora de la máxima temperatura, ¿no es cierto? Entonces la sensación térmica no está por encima de la temperatura real, está en el mismo valor o incluso algunas décimas por debajo, pero justamente es lo que se espera que siga ocurriendo en el resto de la semana, y en la primera mitad de la próxima semana. No va a haber variación de las temperaturas, la humedad va a continuar baja, el aire cálido que está en la región es seco, ahora eso también está contribuyendo a que no haya precipitaciones, o sea, al no haber ingreso de aire frío desde el sur y no haber humedad, no hay perspectivas de precipitaciones, solamente hay una muy leve inestabilidad para lo que es mediados de la semana próxima. Posiblemente el lunes tengamos algo también, pero va a haber que ver cómo evoluciona, porque las probabilidades de precipitaciones están muy bajas, en el orden del 10%.